Hola, soy su amigo Agustín Sandoval, el trompetista del Marechi Vargas. Y ahora en esta cápsula vamos a hablar un poquito de la vibración que utilizamos en el mariachi y las formas, las diferentes formas que tenemos de poder vibrar en diferentes estilos, ya sea en un zoo, en una ranchera, un bolero o un solo o realmente tocar algo de solista. Es muy diferente el gusto personal y las técnicas que hay para vibrar. La técnica general es, mucha gente vibra con la mano en las Big Bangs, con shakers, con diferentes técnicas, pero la que funciona y a largo del tiempo que hemos notado en los mariachis es la vibración labial y un poco de movimiento de mandíbula. Yo recomiendo, y que a mí me ha funcionado, es ese pequeño movimiento del labio, pero es un pequeño movimiento. La vibración es una deformación del aire. Entonces, el aire ya está puesto y queremos hacer que vibre, entonces tenemos que deformar la línea. Entonces, nuestros labios es el pivote para la vibración. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que la nota que estemos a ejecutar no se desafine hacia abajo, solamente con una pequeña oscilación de la vibración hacia arriba para que funcione y sea agradable al oído. ¿A qué me refiero con esto? Antes de explicarlo voy a hacer un ejemplo de cómo vibraría hacia abajo y cómo vibraría hacia arriba para buscar el centro de la nota y la primera la voy a hacer hacia abajo para que noten cómo queda desafinada la nota. Ya sea lento o rápido, la oscilación queda hacia abajo y desafina, quedan las comas hacia abajo. Sea lenta o rápida, la sensación que nos da es de estar bajo del tono. Entonces, necesitamos vibrar con la sensación hacia arriba, con la oscilación pequeña hacia arriba para caer siempre al centro de la nota. Sea lenta o rápida, la sensación es de caer siempre al centro de la nota. Y para lograr esta vibración controlada, yo recomiendo unos ejercicios para iniciar el vibrato, sean principiantes o sean gente ya que toque la trompeta y quiere iniciar a vibrar de este estilo. Primero, el movimiento es muy sencillo, nada más es en los labios. Cuando ya está la emisión del aire, es muy pequeño el movimiento. Eso inconscientemente mueve nuestra mandíbula, pero no debemos de moverla en exceso para provocar un movimiento extra físico, nada más es lo que se mueve inconscientemente. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso y vamos a hacer un ejercicio que va a ser una redonda y vamos a poner en cuatro cuartos otra, el siguiente compás van a ser puras corcheas y el tercer compás va a ser otra redonda. En las corcheas vamos a hacer la oscilación con un acento cada tiempo. Sería... Y otra vez la nota plana. Vamos a empezar en la nota de sol y vamos a hacerlo hacia arriba y hacia abajo. Respiramos y seguimos con el siguiente tono. Cabe destacar que hay que hacer mucho hincapié en ese acento. ¿Para qué? Para provocar ese movimiento que les comento. Tenemos que provocar ese movimiento. Entonces, ahorita esta es la forma de estudio, no de cómo se va a interpretar. Tenemos que entrenar nuestro movimiento, nuestros labios, entrenarlos para que se empiecen a mover después a nuestro placer. Después que hagamos la tesitura que todos tengan, en este caso se va a hacer de sol, sol, hasta donde lleguemos y hacia abajo. Vamos a incrementar ahora, en vez de corcheas, van a hacer tresillos con la misma idea. Acento cada tiempo, pero ahora va a ser el movimiento en tresillos. En todo nuestro registro. Volvemos a empezar ahora con las cuatro semicorcheas. La misma idea. Ahora, después de terminar este ciclo de diferentes figuras rítmicas, tenemos que quitar la siguiente corchea y dejar vibrando. En los tresillos. Y en todas las figuras que podemos llegar hasta quintillo o seisillo, pero no es tan recomendable la vibración tan rápida en el mariachi, pero es recomendable estudiar sobrada la velocidad para poderla hacer al placer. Y otro pequeño ejercicio que es muy común, tal vez ya lo hayan escuchado, vamos a subdividir las figuras rítmicas. Vamos a empezar con la redonda, blancas, negras, corcheas, tresillos, semicorcheas, quintillo si es posible y hasta el seisillo, pero con la idea de la vibración, el guagua. La idea es hacer muy marcado el movimiento para cuando tengamos toda esta serie de bloques, interpretarlo ahora sin los acentos, volvemos a hacer nuestros bloques de nuestras rutinas y vamos a tratar de quitarle los acentos y hacer una vibración muy, muy continua. La idea es estar sobrado de velocidad para hacer una vibración agradable y hacerla al placer del estilo que estemos trabajando, a veces es muy pesada, a veces es más lenta, a veces es más agresiva. Entonces estos son el camino que yo recomiendo para empezar a vibrar y ojalá les sirva de algo estos pequeños ejemplos. Si quieren más videos, ver más videos del mariachi Vargas, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Su amigo Agustín Chandoval.